Música Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. El conjunto de José Juan Romero, la de Ceuta, entrenó este jueves para afrontar el encuentro del próximo domingo. Tras finalizar la jornada preparatoria, Ismael César y Misfut, jugadores blanquinegros, hablaron con los medios de comunicación de la buena situación que atraviesa el conjunto caballa y de cómo afrontar las dos jornadas decisivas que quedan. El rival de este domingo será el cabecense, equipo de la ciudad del jugador Ismael César, por lo que será un partido especial para él. Eso sí, una vez que pide el colegiado, luchará porque los tres puntos se queden en territorio ceutí. Aparte de que es mi pueblo y me da mucha alegría de ver a los compañeros y de enfrentarme a ellos, la verdad que ellos, bueno, nosotros no jugamos una cosa y ellos también tienen muchas cosas en juego. La verdad que es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, en muy buena línea y, bueno, el domingo será un bonito partido. Este año las lesiones han sido un sufrimiento para Ismael César, ya que se ha caído de muchas convocatorias por no estar disponible al 100%. Otro problema físico lo apartó hace poco, pero ya el domingo pasado pudo volver a pisar el césped. Bien, ya estoy, bueno, estoy entrenando con el equipo. Es verdad que he estado dos semanas físicamente, es verdad que cuando vuelve después de tanto tiempo y encima tuve un problemilla en el ciático y, bueno, ya lo voy controlando. Es verdad que estoy entrenando y me voy encontrando bastante mejor y, bueno, las sensaciones son buenas. Ya te digo, lo importante ahora es que el equipo está bien, está mentalizado, con las ideas muy claras y, bueno, ahí estamos para ayudar, con lo que haga falta. Estas dos jornadas pueden ser fundamentales para que Ismael César coja el ritmo de competición, ya que el futbolista andaluz es muy importante para los esquemas de José Juan Romero. El centrocampista del Ceuta, Miss Foot, se centró en la final de este domingo frente al Cabecense, haciendo hincapié en que no hay que mirar más allá. Hasta ahora es el partido más importante que vamos a afrontar. El Cabecense también se está ahogando mucho, igual que prácticamente todos los equipos y, bueno, esperemos que podamos conseguir la cuarta victoria consecutiva. Los últimos encuentros se han destacado para el buen hacer de Miss Foot en el centro del campo. El jugador ha querido hacer mención al conjunto y aquí ha sido gracias a que se ha podido cambiar el chip negativo. No creo que esa sea la clave. La clave ha sido que el equipo ha cambiado el chip, hemos presionado un poco más arriba. Tampoco es que hayamos cambiado mucho porque la mayoría de los partidos hemos jugado así. El cambio ha sido que nos está entrando la pelota y antes nos entraba. Pero bueno, yo creo que la verdad es que le estoy bastante agradecido al Miss Foot por la confianza que está depositando en mí y yo intento devolverse de la mejor manera que sea. ¡Gracias! ¡Gracias!